Música He echado mucho de menos a mis compañeros y compañeras al colegio y a los profesores. Me ha gustado estudiar con mi madre y quería que cambiase, que pudiera ver a mi familia y a mis amigos cuando quisiera y que esto pasase y que no se volviera a repetir más. Mucha fuerza para todos. Un beso. Música